Venga, el cilindro y el cono. El cilindro es un círculo que se ha estirado. Tiene dos parámetros, dos medidas, el radio y la altura. Y si yo desarrollo esta figura me queda el cilindro de la tapa, digo el cilindro, el círculo de la tapa, el círculo de la base y un rectángulo así. ¿Qué pasa? ¿No es eso? Sí, pues pon esto aquí. Lo mismo. Que yo también nada, es que yo no... ¿Cómo? No sé si hay que ver ahí, pero bueno. Venga. El área de esto es pi R cuadrado. Pi R cuadrado. La altura es H. ¿Y cuánto mide esto? No, 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 no. Pues, no, Arturo. No. Y yo me estaba ya. No, no. Eso es el día. ¿Sería? No, es imposible. A ver. Esto mide H. Para que cierre aquí, tiene que medir esto lo mismo que esto. ¿Y esto cuánto mide? La longitud. ¿Y cuál es la longitud? Los pi R. Los pi R tiene que ser. ¿Para que cierre esto, tiene que medir lo mismo que esto? Y no lo sirve. Tiene que medir lo mismo. De esto que yo ponga aquí para que cierre. Y no, no cierre. Entonces el área sería los dos huevecillos, dos pi R cuadrado. Y la pisilla, el área de rectángulo E, base por altura, dos pi R H. Yo tengo, yo qué sé, Una lata de radio 10 centímetros Y de altura 20 centímetros Pues el área es 2pi por 10 al cuadrado Más 2pi por 10 por 20 600pi Y el volumen de un cilindro es El área del círculo por la altura Pi R al cuadrado H Sería Pi, pi 6.263 Coma 18 Y me queda el círculo